El Dr. Norberto Furman. En su sección Los Famosos También Sufren, que ya pasaron más de 100 famosos. Entre ellos, Guillermo Franchella, Mariano Martínez, Pablo Echarri, Carlitos Balá, Antonio Grimau, Beto César. Cada semana con un nuevo invitado. No te lo pierdas. Canal Favorito TV. Marcamos la diferencia. Gracias por ver el video.